Bueno, mi doctora, nada más por ponernos al tanto de lo que sucede. Estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonoro, en la parte norte de la ciudad, en la colonia Primero de Hermosillo, en la calle Juan Ergalás y Hernán Cortés, donde hace un momento se registró una agresión armada. Un sujeto en bicicleta disparó en contra de un joven de 29 años, identificado como José. Él recibió un rozón de bala en la mejilla izquierda. Lo que, pues, por fortuna no provocó mayores daños. Él venía manejando este vehículo de la empresa Pronasa, Prenosa, perdón, Prenosa. Venía con varios compañeros en el vehículo cuando un sujeto en bicicleta de repente sacó un arma y le dispara. Los municipales están aquí, están buscando al responsable. ¿Ya le tuvieron al responsable? ¿Sí le tuvieron aquí mismo? Acá y más adelante, acá y más adelante le tuvieron al responsable, el cual no se identificó. Esto es en la primera Hermosillo, en la calle Juan Ergalás y Hernán Cortés. Un joven ha sido lesionado de un rozón de bala en la mejilla izquierda. Fue atendido por Cruz Roja. No tuve mayores daños. Anda por su propio pie. Según nos comenta, él venía, del nombre José, él venía manejando este vehículo de Prenosa con varios compañeros a bordo. Se le empareja, en esta calle Juan Ergalás, se le empareja un hombre en bicicleta, saca un arma y le dispara. Sí, ya está detenido, Angélica. Ya está detenido el responsable. Saludos, Tachil Panchingo. Así que, así las cosas. Por futuro está detenido el hombre. Habrá que saber por qué. Por qué se anda, se registró este atentado. Saludos hasta los moches, Héctor. No hay otra cosa que hacer. Más que balear gente, Alberto, no muelas. No muelas. Vamos a buscar, vamos a buscar mis totitos. Por lo pronto aquí, ya se acabó el 20. Por fortuna no hubo ninguna fatalidad. Sí hubo un atentado, hubo un lesionado, que no pone en riesgo la lesión, no pone en riesgo su vida. El susto solamente. Y la persona responsable de ese disparo ya fue detenida. Andamos en la calle, Mitoteros. Pendientes.